El personal docente, administrativo y de apoyo que elaboramos en el Centro de Estudios de Bachillerato 55 Gordiano Guzmán manifestamos nuestra preocupación ante la comunidad zapotlense por las constantes y repetidas acciones relacionadas con el hostigamiento y acoso que la actual directora de nuestra escuela realiza de manera reiterativa desde hace varias décadas en contra de nuestras y nuestros estudiantes, ocasionándoles desmotivación para continuar sus estudios no sólo hacia los estudiantes que elaboran en este plantel, sino también hacia los trabajadores. Hoy hacemos una denuncia pública de las irregularidades presuntamente cometidas por la directora del plantel porque queremos cambiar el rumbo y brindar mejores servicios educativos con calidad humana acorde a las necesidades de las y los jóvenes zapotlenses y de regiones circundantes. queremos que las y los jóvenes nos vean como la mejor opción para cursar sus estudios del nivel medio superior queremos ser una escuela que tome en cuenta las circunstancias en las que viven inmersos pues muchos estudiantes pertenecen a familias de escasos recursos económicos o trabajan para poder sostener sus estudios. manifestamos nuestra preocupación ya que cada año se inscriben menos alumnos provenientes de la región cada vez va cayendo de picada la matrícula en nuestro plantel de manera crítica a la fecha hemos perdido aproximadamente 200 alumnos equivalente a 7 grupos por lo anterior, el personal docente, administrativo y de apoyo desconocemos como directora del plantel por las siguientes razones como docente y como directora, la citada desde hace muchos años se ha dirigido hacia los estudiantes con vocabulario inadecuado de manera ofensiva y discriminatoria ocasionando desmotivación y sobre todo la violación de los derechos humanos a tal grado que muchos de ellos prefirieron darse de baja o cambiarse de escuela para continuar sus estudios se desconoce la manera en que es nombrada la sociedad de alumnos y quienes la integran cada semestre los padres de familia realizan el pago obligatorio por concepto de inscripción dividido en dos pagos el primero por la cantidad de 400 pesos y el segundo pago por la cantidad de 500 pesos un pago se deposita a una cuenta concentradora y otra a la sociedad de padres de familia multiplicando 900 pesos por 475 estudiantes arroja un monto aproximado de 427 mil 500 pesos hasta la fecha desconocemos el procedimiento para la elección y nombramiento de la directiva de la sociedad de padres de familia por lo que presumimos el mal manejo de recursos toda vez que en nuestras instalaciones se observa la falta de mantenimiento en la infraestructura como de redes y equipos de cómputo por lo que las cuotas voluntarias obligatorias contravienen lo ordenado en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en su artículo tercero donde se establece que todos los mexicanos tenemos derecho a recibir una educación laica gratuita y obligatoria cuando los estudiantes no tienen el dinero para cubrir las cuotas la parte administrativa con el visto bueno de la parte directiva establece acuerdos condicionando que solo hasta que cubran con los pagos podrán ser sujetos de inscripción tales cuotas afectan la economía de las familias de escasos recursos contribuye a la marginación y discriminación al no brindar acceso a la educación con equidad e igualdad de oportunidad a los jóvenes la directora del plantel no permite la sana convivencia y un ambiente democrático asigna elige y controla la manera de manera autoritaria la directiva de la sociedad de padres de familia y sociedad de alumnos ignoramos y desconocemos los mecanismos de elección de los representantes quienes son electos de manera autoritaria por la cual actual directora originando nula transparencia y la rendición de cuentas ya que durante los informes solo asiste personal que convulga con sus ideas por conveniencia o por nepotismo la directora del plantel acosa y hostiga a los trabajadores de manera reiterada violando sus derechos humanos utilizando palabras ofensivas y discriminatorias amedrenta intimida y manipula de manera autoritaria y prepotente faltando fragantemente al código de conducta de los servidores públicos convocamos a estudiantes ingresados en nuestro plantel padres de familia madres de familia que hayan sido agraviados por la actual directora para que acudan a nuestro plantel expresen las afectaciones que han sufrido por otro lado ofrecemos una disculpa pública de discriminación imagínense que en un plantel educativo la parte directiva sea quien quien abone o quien haga estos actos de discriminación yo me considero una persona activista en el tema de la comunidad del FVTQI más plus he luchado contra estos derechos de la sociedad he luchado contra los derechos de mis alumnos que se consideran parte de la diversidad sexual y pues claro que cuando mis alumnos vierten los comentarios que la directora hace a ellos que les comenta pues que no está de acuerdo en mi forma de vestir que no está de acuerdo en que una mujer se vista como hombre pues claramente atenta contra mi derecho a la expresión de género y obviamente que yo estoy muy molesta estoy inconforme con estas actitudes que ya he tomado porque siendo parte de 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 un plantel educativo pues nosotros somos los que deberíamos de respetar y enseñarles a nuestros estudiantes el respeto a a la diversidad a la ideología a la expresión de género entonces pues si considero que está violentando mis derechos humanos está violentando mi derecho a la expresión y espero de verdad que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto porque hoy fui yo una maestra después que va a ser un alumno un padre de familia creo que es momento de que la comunidad zapotlense también se dé cuenta y si existe algún ex alumno alumno que también haya vivido este tipo de discriminación pues no se queden callados hacerse en la voz créanme que este tipo de discriminaciones de homofobias se deben de erradicar de manera inmediata en la sociedad somos un grupo pequeño sí pero somos parte de la sociedad una sociedad bastante abandonada una sociedad bastante discriminada pisoteada entonces yo invito a todos mis ex alumnos y alumnos si han sufrido algún tipo de discriminación u ofensa pues que no se queden callados hoy yo alzo la voz por todos ellos por todos aquellos que tienen miedo y yo no voy a permitir que pisoteen mis derechos y tampoco los derechos que tengo la libertad de expresión la expresión ¿contraste alguna denuncia o algo? estamos ya en proceso de estoy recabando algunas declaraciones de alumnos y ex alumnos para poder tomar cartas en el asunto por la parte legal pero bueno como vemos ahorita estamos un poco con el temor ¿verdad? de que ni siquiera derechos humanos nos ha respaldado entonces veo ahí la carencia de la institución para responder correctamente a las demandas que ya se interpusieron claramente estamos en espera de una resolución y posteriormente vamos a darle también prioridad al tema de discriminación